Buenos días, muy buenos días amigos de TBC Deportes, es un gusto saludarlos a a toda la afición de la Liga MX Femenil, otra jornada más, la penúltima del campeonato regular Asistente número uno será el señor Gerardo Hernández, asistente número dos Luz María Rivero y el cuarto oficial Harold Rodríguez Pérez, adelante sonó lo carina y que suene también la tuba del gol mi querido Marlon Peruzzi Navarro pero bueno, hoy se enfrentan a un rival que es candidato al título y sin duda será un buen hándicap aquí viene el servicio, atención con esto la pelota volando, la pelota sigue viva, viene el impacto, viene el impacto ¡Golazón! ¡Cayó el primero! ¡Llegó la primera cápula de la felicidad del gol señores! ¡Tígeres! ¡Y es de Tiggeres! ¡Y es por la vía de mi Alexia Suazua! ¡Golazón a los líderes, a los punteros! ¡Súper! ¿Lleva sombrita o con el solazo ahí? ¡No! Pues a las seis y media de la mañana, Marlon, sí, está muy tranquilo ¡Atención con esa! ¡Atención con esa! ¡Buena, eh! ¡Buena velocidad de aproximación en el achique de Ana Paz! ¡Intentando de manera valiente quedarse con la pelota y lo logra, eh! ¡Atención con esa! ¡Se sube al caballo, atacan en tres, defienden cuatro! ¡Busca filtrar el esférico hacia perfil! ¡Rápidamente la pelota corresponde al equipo de los Tiggeres! ¡Aquí viene el centro! ¡Balón adentro! ¡Ahí Mercado buscaba sorprender! ¡Creo que se equivoca! ¡Tenía más posibilidades para apoyarse hacia atrás! ¡Pero bueno, quiso aprovechar el momento! ¡Que está comandada por el buen Ariel Martínez y la unidad de PCTB! Bueno, aquí en el centro, Fabi Barra, cuidado, mete la zurda al ángulo! ¡Qué bien la sacó la arquera! ¡El primer tiro a gol de las Rojinegras cuando ya pasamos 30 minutos! ¡Pero evidentemente le ha servido el cambio de banda Fabi Barra! ¡Bueno, ataca Tigres por derecha! ¡Vamos a ver, viene el centro en el punto penal! ¡Intentaba el cabezazo! ¡Muy bien, atentas! ¡Cuidado aquí porque recorre Limón! ¡Abren hacia la autora del gol, Alexia Suaza! ¡Viene el tiro de Suaza y Ana Gaby Paz simplemente va a filiarse! ¡Necesita mucho más para vencer a la... ¡Rechace para Paloma! ¡Viene, mete el centro! ¡Segundo palo intentan la chilena por ahí! ¡Le queda Maldonado intenta el recorte para atrás del Guadalajara! ¡Fernando Zamayo, que es el técnico más joven! ¡Aquí viene el cabezazo a Ana Gaby Paz en una ocasión el contraremate por fuera! ¡Así que doble ejecución por parte de Tigres, doble parada por parte de Ana Gaby Paz que está salvando el arco en la más clara que tenemos después del gol! Son cuatro o cinco las de Tigres que están enfrente del punto penal. Ahí el rebanón. Luego llega el complemento y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Llegó el dos por cero! Piezas de ajedrez Medina a ver si puede venir una reacción del Atlas que estaba teniendo buena actuación antes de que cayera ese gol. Aquí quedó para Ibarra, Sola, mete el tiro, palo y afuera. Y Negras incustodiando atrás. Anita Rodríguez viene el cabezazo, queda la pelota, la deriva, el recorte, tiro, gol. ¡Gol! Que trae Alisson González para este encuentro. Coraje a Cebolla y después de esa falta aquí viene el tiro de Sola. La pipeta, la pelota volando, la pelota viajando. ¿Quién remata, quién correcta, quién la mete, quién la saca? ¡Gol! 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 ¡Señores! Llegó la tercera cápsula de la felicidad del Vale. Y que suelda la toda y la bata de viento. Una y otra vez. Aquí busca el recentro. Aquí viene el centro, balón adentro de la pelota. ¡Atención! ¡Penal! 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 Sí, claro. Penal. Tú la viste, dirán. Desde aquí a la distancia sin repetición. Es penal. Penalti a favor de las chicas de las Tigres de Nuevo León. Aquí viene el impacto, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Es por Nancy Antonio de una jugada otra vez fallida por la arquera. Y atención, ¿qué le pasa Antonio? Ya con Al, peligrosa, peligrosa. Y a las esmeraldas de León. Exacto, la pelota volando. Atención con esa, la arquera. Al encuentro con el esférico, la brasa, la enconcha, el habla romántico, la pelotita. Y se acabó el partido, señores. ¡Cuatro por uno!